Cuando voy caminando pa' la plaza Me pregunta si he visto a Miguel Canales Él dice que es feliz en la montaña Que hace mucho tiempo que no sale Él dice que es feliz en la montaña Que hace mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al prove Miguel Que hace mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al prove Miguel Que hace mucho tiempo que no sale Me dicen, me dicen que Miguelito Y entre nosotros se encuentra muy extraño Él dice que es feliz en la montaña Que se está convirtiendo en hermitaño Que le estará pasando al prove Miguel Que hace mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al prove Miguel Que hace mucho tiempo que no sale Como es La, 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 la La, 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 la... Me dicen, me dicen que Miguelito Y en su montaña se encuentra muy feliz Me dicen, me dicen que Miguelito Y en su montaña se encuentra muy feliz Él dice que es feliz en la montaña, que de allí no quiere él ya salir Él dice que es feliz en su montaña, que de allí ya no quiere más salir Que le estará pasando al Probe Miguel, que hace mucho tiempo que no sabe Que le estará pasando al Probe Miguel, que hace mucho tiempo que no sabe Me dicen, me dicen que Miguelito de la montaña ya no quiere salir Me dicen, me dicen que Miguelito de la montaña que no quiere salir Él dice que se hace su cafelito, que allí se bebe él hasta su vinito Él dice que se hace su cafelito, que allí se bebe él hasta su vinito Que le estará pasando al Probe Miguel, que hace mucho tiempo que no sabe Que le estará pasando al Probe Miguel, que hace mucho tiempo que no sabe ¡Vamos! 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 ¡Y luego! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!